Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Estoy muy adolorido. El Papa Francisco se disculpa con periodistas rumbo a Bairín. Recuerda suscribirte, activa la campanita y comparte y dale me gusta. El Santo Padre dijo este 3 de noviembre durante el vuelo que lo trasladaba de Italia hacia el reino de Bairín, en el Golfo Pélsico que estaba muy adolorido de la pierna. Por lo que no caminaría para realizar el habitual saludo a los periodistas que lo acompañan. Sin embargo, el Santo Padre si pudo saludar sentado a los profesionales de la información que se acercaron. Buenos días y muchas gracias por su compañía y por su trabajo. Un viaje interesante que nos hará pensar y nos dará buenas noticias. Muchas gracias por su trabajo, dijo el Santo Padre. Luego el Santo Padre se disculpó con los periodistas y reiteró muchas gracias por su trabajo. Los invito a compartir y a mantener la oración por la salud física del Santo Padre. Dios los bendiga. Gracias.